Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí Tengo una fe que madura que va conmigo y me cura desde que te conocí Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir Soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, mis ganas de revivir Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa Susúrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más Tengo una frase colgada entre mi boca y mi almohada que me desnuda ante ti Tengo una playa y un pueblo que me acompañan de noche cuando no estás junto a mí Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintado de azul Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa Susúrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa Susúrame en tu silencio cuando me veas llegar Hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar tu tristeza Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más Vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más Hoy vamos a hacer una fiesta pa' que este amor crezca más No puedo creer que todo lo atento este así ¿Para qué llegamos aquí? Yo tengo que ver... ¡Ahorita laHomeca! ¡Suscríbete al canal! 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 Nuestro amor es verdadero Y con los años que me quedan por vivir Demostraré cuánto te quiero Cuánto te quiero Cuánto te quiero Mueve de alborotas como el que hay en some beach Mueve la cintura a las mujeres que locura With a face, voice of waste, like merengue in the streets Mueve de alborotas como el que hay en some beach Esto es dedicado a los oprimidos que dan tanto amor That is in the air Van a trabajar a celebrar después por si no llega mañana Dicen hey who dance Acaba de empezar El ritmo a calentar Y a los que se van Now the heat is all Doesn't beat it all Now I'm beat it all Hey everybody Todo el mundo tiene un ritmo que te mueve y te alborotas como el que hay en some beach Mueve la cintura a las mujeres que locura With a face, voice of waste, like merengue in the streets Al formar la fiesta es lo que vine a hacer No me importa con quien, tu me pareces bien Olvida todo y déjate llevar Hasta que salga el sol no vas a descansar Acaba de empezar El ritmo a calentar Y a los que se van Now the heat is all Doesn't beat it all Now I'm beat it all Hey everybody Todo el mundo tiene un ritmo que te mueve y te alborotas como el que hay en some beach Mueve la cintura a las mujeres que locura With a face, voice of waste, like merengue in the streets Arre potepote potepote, arre potepote pa Arre potepote potepote, arre potepote pa Arre potepote potepote, arre potepote pa Habido una chinita sentada en un café Con sus dos zapatos blancos y las medias al revés Hey, everybody, todo el mundo tiene un ritmo que te mueve Y te alborotas como el que hay en San Beach Mueve la cintura, las mujeres quiero cura With the face, boys always, like merengue in the streets La dulamor, don't let, la dulamor, don't let La dulamor, don't let, la dulamor, don't let De mi tierra bella, de mi tierra santa Oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbanchar Y ese fregón que canta un hermano Que de su tierra vive lejano Y que el recuerdo le hace llorar Una canción que vive entonando De su dolor, de su propio llanto Y se le escucha a penar La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma, cuando tú no estás La tierra te empuja, de raíz y cal La tierra suspira, así no te ve más La tierra donde naciste, no la puedes olvidar Porque tiene tus raíces y lo que dejas atrás La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma, cuando tú no estás Siguen los fregones, la melancolía Y cada noche junto a la luna Sigue el guajiro entonando el sol Y cada calle que va mi pueblo Tiene un quejido, tiene un lamento Tiene nostalgia como su voz Esa canción que sigue entonando Corre la sangre y sigue llegando Con más fuerza el corazón La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma, cuando tú no estás La tierra te empuja, de raíz y cal La tierra suspira, así no te ve más Tiene un quejido, tiene un lamento Nunca lo olvido, la llevo en mis sentimientos Sí, señor, oigo ese grito Sí, tierra, dime el recuerdo Sí, tierra, corre en mis ángeles Sí, tierra, la llevo por dentro Como no, sí, tierra, canto de mi tierra Baby, baby, santa, sufre ese dolor Que hay en su alma Sí, tierra, aunque esté lejos Yo la siento Sí, tierra, y un día regreso Yo lo sé ¡Suscríbete al canal! Sigue en los peones, la melancolía, cada noche junto a la luna, ciego a giro entonando el sol, cada calle que va a mi pueblo, tiene un tejido, tiene un lamento, la nostalgia de su voz, me llega con fuerza el corazón, la tierra te duele, la tierra te da, en medio del alma cuando tú no estás, la tierra te empuja, tierra y sigal, la tierra suspira si no te ve más. Ayer encontré la flor que tú me diste, imagen del amor que me ofreciste, aún guarda fiel el aroma, aquel tierno clavel, ayer encontré la flor que tú me diste, aún guardo aquella carta que me escribiste, Regresa por favor, pues la vida es muy corta, salgamos de la duda y del rencor, Muy bien dice el cantor, lo pasado no importa, de todo nuestro orgullo es lo peor, pero vemos la pasión, pues la vida es muy corta, Aroma de perdón, añora nuestro ser, perfume de ilusión, de un nuevo amanecer, frescor de primavera, por toda eternidad, Aroma de perdón, añora nuestro ser, Regresa por favor, pues la vida es muy corta, salgamos de la duda y del rencor, Muy bien dice el cantor, lo pasado no importa, de todo nuestro orgullo es lo peor, Renovemos la pasión, pues la vida es muy corta, llenemos de calor el corazón, Pero encontré la flor que tú me diste, imagen del amor que me ofreciste, Aún guarda fiel el aroma, aquel tierno clavel, Ayer encontré la flor que tú me diste, Levántense, y gocen que la vida es corta, Alegrense, por fin que lo demás no importa, Tiren ya todas las penas, y busquen la vida buena, Con cariño y armonía, como el agua y la arena que vuelo, Levántense, y gocen que la vida es corta, Alegrense, alegrense, por fin que lo demás no importa, Anímense, sacudanse, acérquense, sin problema familia, Racatacatacacucumbra, ya los cueros se llaman, se llaman Hasta laãza, iba a casa, Sojada finalola, no voy a decir que mi magia ceba, Levántense y goce que la vida es gorda Alégrense, por fin que lo demás no importa Levántense y goce que la vida es gorda Alégrense, por fin que lo demás no importa Levántense y goce que la vida es gorda My love has no pride I feel with you I've got nothing to hide So open your eyes See who I am And I'm who you want for me to be I am only myself, myself I don't wanna lose you now We're gonna get through somehow Don't wanna lose you now Forever Maybe I'm finally found Courage to stand my ground But if you want me, I'll be around Forever We all make mistakes We all lose our way But we've stood the test of time And I hope that's the way it will stay It's all up to you It's all up to you I don't wanna lose you I don't wanna lose you now We're gonna get through somehow We're gonna get through somehow But if you want me, I'll be around But if you want me, I'll be around But if you want me, I'll be around I don't wanna lose you now 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 ¡Suscríbete! 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 que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. Con los años que me quedan, yo viviré por darte amor, borrando cada dolor con besos llenos de pasión, como te amé por vez primera. Con los años que me quedan, te haré olvidar cualquier error. No quise herirte mi amor, sabes que eres mi adoración, pero serás mi vida entera. No puedo imaginar vivir sin ti, no quiero recordar cómo te perdí. Quizás fue en madurez de mi parte, no te supe querer, te aseguro que los años que me quedan, los voy a dedicar a ti. Hacerte tan feliz, que te enamores más de mí, yo te amaré hasta que muera. ¿Cómo comprobar que no soy quien fui? Tiempo te dirá, si tienes fe en mí, que como yo te amé, más nadie te podrá amar jamás. Dime que no es el final. Sé que aún me queda una oportunidad. Sé que aún no es tarde para recapacitar. Sé que nuestro amor es verdadero. Ay, con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto te quiero. Sé que nuestro amor es verdadero. Ay, con los años que me quedan por vivir, demostraré cuánto cuánto te quiero. Cuánto te quiero. Cuánto te quiero.